Desde el Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Impulso de la Actividad Económica, hemos puesto en marcha la campaña navideña. El objetivo es potenciar el comercio de proximidad, el que enriquece todos nuestros barrios. Animamos a todos los castellonenses y a los visitantes de otras poblaciones a que este año, en Navidad, hagan sus compras de forma fácil en Castellón, en nuestro comercio.